Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En este vídeo continuamos con la serie Aprendiendo RUS, RUS para principiantes. Y en el día de hoy, pues vamos a guiarnos por la documentación oficial del proyecto. Y qué mejor que usar la plataforma de RUS para Aprender RUS, o sea, el sitio oficial de RUS. Y vamos a ir a leer el libro, libro creado por la comunidad de RUS. Recuerden que los vídeos que hacemos están disponibles en Library. En Library, en la descripción, el enlace al canal, en esta plataforma, el enlace a mi blog LibreVay.net. También dejo el enlace a la serie A que estamos haciendo sobre RUS. En el vídeo anterior aprendimos sobre cómo instalar RUS, cómo instalar el compilador, lo fácil que es instalar RUS y lo fácil que es actualizar RUS. Pues en el día de hoy vamos a aprender algunas cositas interesantes usando el clásico Hello World, un programa sumamente sencillo, pero que permite tener una idea de por dónde va el lenguaje de programación. Entonces vamos a hacer el clásico Hello World y para ello yo me he creado aquí este proyecto, pero antes de pasar a este proyecto, como tal, o sea, antes de crear el clásico Hello World, quiero que vayan a las extensiones. Bueno, aquí estamos usando VSCodium, un editor al cual hicimos un vídeo y tenemos ese vídeo aquí en el canal, que usted lo puede consultar. Mucha gente me va a decir, sí, es Visual Studio Code, sí, está basado en VSCode, pero para ver las diferencias, los invito a ver el vídeo. Y bueno, una vez que estén aquí en las extensiones, busque por la palabra clave RUS, RUS INI, o sea, instale e instale RUS ANALYZER, que es la continuación de esta extensión que está aquí. No instale esta extensión, instale RUS-ANALYZER. Ahora, sí, por casualidad, porque me pasó, no puede instalar la extensión desde aquí, desde el listado de extensiones disponible, pues se van al sitio, a este sitio, open-vsx.org, buscan RUS y buscan esta extensión, RUS-ANALYZER, se la descargan y la instalan, luego, pues, seleccionando esta opción. Ahora sí, estamos listos. Yo me he creado el proyecto RUS-HELLOWER, a diferencia de cómo está creado aquí. Bueno, si tiene, quiere tener más información sobre el compilador de RUS, aquí también tiene esta documentación disponible. Voy a dejar los enlaces en la descripción del vídeo, para que ya usted pueda ir directo. Bueno, aquí, bueno, nos creamos el proyecto, acá tenemos el proyecto, y simplemente lo que vamos a copiar es estas líneas que están aquí, las puede copiar aquí, y las vamos a pegar, ¿dónde? En un fichero que se llame main.rs. Por lo tanto, ya tenemos la primera, digamos, la primera característica de RUS. Debemos crear un fichero que se llame main.rs, y este es el punto de partida, el inicio de todas las aplicaciones RUS. Ahora, el segundo elemento que tenemos es que las funciones en RUS se declaran con la palabra clave Fn. Con Fn, usted declara una función en RUS, y es el segundo elemento que tenemos. Que todo programa en RUS debe tener una función especial que se llama main. No puede tener otro nombre. Debe ser main. No es main1, main2, no es otro nombre, es main2. Que es una función que no retorna ningún valor. ¿Cuántas cosas podemos aprender con estas tres simples en sentencias o estas tres líneas? Que si va a pasar algún parámetro a la función debe estar colocarse entre estos dos paréntesis que para abrir la función se usa una llave izquierda y para cerrarla la llave derecha y lo que está, bueno las llaves podemos decir que también forman parte del cuerpo de la función y todo lo que esté dentro de las llaves forman parte del cuerpo de la función lo próximo, bueno que vamos a hacer es compilar esta pequeña aplicación desarrollada en ROOS este Hello World y para ello usamos el compilador que ya lo vimos de esta manera simplemente de esta manera o sea pegamos aquí ese comando ya lo tengo aquí ROOS main.rs pegamos ese comando le damos ROOS main.rs y vamos a ver que se produce aquí un fichero un fichero vamos a ver un fichero que es un binario ¿por qué sé que es un binario? porque tiene aquí ustedes ven la X que significa que este es un ejecutable y por lo tanto tiene permisos de ejecución y por lo tanto es un binario bastaría con mandar a ejecutar de esta forma el binario y ya vemos el Hello World pero ¿qué pasa si yo a mi programa no le quiero llamar main sino que le quiero llamar por ejemplo Hello World así que especifico la opción y le pongo Hello World puede ser .bin si quiere y vamos a ver ahora y aquí tengo el Hello World .bin eso es por si quiere llamarlo de alguna manera y también imprime Hello World lo otro interesante que podemos ver aquí es bueno ya vemos la anatomía de un programa de en ROOS lo otro interesante es que la función o sea no es una función sino que esta sentencia esta sentencia que inicia con un println signo de exclamación el signo de exclamación nos está indicando de que es una macro en ROOS y como dice que en el capítulo 19 aprenderemos más sobre las macros ahora si fuera una función no llevaría el signo de exclamación lo otro que podemos aprender o ver de este pequeño programa es que le estamos pasando una cadena a esa función que lo que hace es imprimir el texto Hello, Word signo de exclamación por lo tanto podemos aprender que las cadenas en ROOS se definen entre comillas doble es algo interesante también para tener en cuenta y que toda sentencia en ROOS se termina en punto y coma eso quiere decir que esa sentencia terminó y que por lo tanto el compilador está listo para procesar la próxima sentencia cuántas cositas interesantes hemos aprendido con este pequeño programa lo próximo que vamos a aprender es que como todos los lenguajes compilados existen dos pasos el primero compilar el segundo ejecutar esto es característico de los lenguajes compilados como C C++ GoLang Dar CrystalLang DLang y todos los lenguajes compilados pues usan esta filosofía de compilar ejecutar a diferencia de los lenguajes interpretados como Ruby Python PHP en el cual usted manda a ejecutar el script en un solo paso bien pero necesita necesita tener y esta es otra de las ventajas de Rust y de los lenguajes compilados es que usted no necesita el intérprete no necesita el compilador en este caso para ejecutar el programa para ejecutar la aplicación en cambio en los lenguajes interpretados si necesita el intérprete si va a ejecutar un script en Python necesita tener Python instalado o si no también necesita englobarlo en el script que usted distribuye que lo puede distribuir tengo entendido que eso es posible en Python en PHP hasta el momento no es posible necesita tener el intérprete de PHP no es posible englobar en un script de PHP tener el intérprete y el script creo que en Python es posible hacerlo bien no sé en el caso de Ruby y esto se le llama a esto se le llama a esto se le llama lo que es compilación ahead of time compiler bien a esto se le llama ahead of time compiler que significa que cuando se compila el programa se le puede dar el ejecutable a cualquiera y de esta manera pues ya puede ejecutar ese programa sin necesidad de el intérprete bueno pues esto es un programa muy sencillo y que no tiene dependencias pero los programas en RUS los programas en RUS y bueno pues como tenemos este programa tan sencillo pues no necesitamos dependencia pero los programas complejos tienen muchas dependencias y por lo tanto en el próximo video vamos a ver cómo se maneja se van o se manejan las dependencias en RUS utilizando cargo nos vemos en el próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres y 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